hola hola qué tal cómo están bienvenidos espero que se encuentren muy bien en el día de hoy les doy las gracias por ponerle play a este vídeo y pues aquí queremos compartir con ustedes que andamos en un nuevo proyecto mi esposo y yo andamos queriendo comprar uno de estos stories que le llaman acá para convertirlo como en un tiny house esa es la idea eso es lo que tenemos en mente como algunos de ustedes saben nosotros compramos una trailer móvil y la estamos remodelando todavía estamos en el proceso todavía no hemos terminado les invito aprovecho les invito a ver mis otros vídeos de cómo va la remodelación por dentro vamos poco a poquito conforme el presupuesto nos va dando la vamos arreglando pero ya queremos comenzar con 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 este proyecto que tenemos en mente pues acá por acá eeuu las rentas ahorita se están bien caras para comprar algo es muy caro entonces nosotros tenemos dos hijos ya mayores de 18 años y pues estamos viendo por su futuro de ellos no sabemos cómo les vaya a ir entonces nosotros nos estamos queriendo prevenir ya que pues no estamos dando pagos de de la casa o de de donde vivimos queremos aprovechar y invertir en un en uno de esos stories para convertirlo en una en un tiny house que si se arreglan muy bien pues quedan bien bien habitables he visto vídeos y ya ando bien emocionada como pueda quedar en la parte de atrás de nuestro terreno tenemos un espacio que estamos viendo que nos quedaría muy bien poner ahí el aquí nos quedaría muy bien el stories que tenemos nosotros en mente que estamos viendo que queremos pues entonces pues he visto como les digo he visto fotos de cómo las adaptan para que se haga un 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 tiny house para pues les digo para en el futuro a alguno de mis hijos la quiera si si la llegan a querer y si no pues ya aprovechamos y la podemos rentar y así tener un ingreso más ya que pues la vida acá está saliendo o está costando cada día más y pues les invito a que sean parte de esto si les gusta mi vídeo les pido que me regalen un like y también les invito a que se suscriban a opriman la campanita para que si les pueda llegar las notificaciones de cómo vamos a ir avanzando a estos precios que ustedes alcanzan a ver aquí no sé si se alcanza a ver pero no son los precios originales a mí me parecieron bien pero en la allá en la oficina ya cuando fui para atrás me dieron una lista de los nuevos precios que más adelantito se los voy a enseñar este y pues me dicen que bajaron bajaron en enero ya que hicieron la la lista nueva de cuánto cuestan en ese momento entonces pues es mejor aprovechar ahorita ya que pues una casa ahorita es muy muy difícil hasta a la mejor imposible para nosotros este o para mis hijos pues más que nada estamos pensando en ellos y este si sería muy difícil entonces este pues estamos en este proyecto les repito si les gusta me regalan un like y también más adelantito van a mirar los la lista de los precios que nosotros estamos viendo la que nosotros nos interesa por la cual nos vamos a decidir así que los dejo para que sigan disfrutando el vídeo y nos vemos hasta el próximo vídeo estas son las que les les digo que estamos viendo nosotros y que están muy bonitas se me hacen muy bonitas esta me gusta pero siento que se desaprovecha este espacio en esta he visto vídeos que se les hace aquí como una cocinita pequeña pero se desaprovecha este espacio esta es la que me gustó más a mí es esta no 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 sé no sé si se alcanza a ver muy bien pero es es esta y creo que esta es la mejor porque es no se aprovecha espacio no sé cómo se mira en el vídeo se ve rara pero es así y estos son los precios como de esta el precio es este que nosotros queremos este ese es el precio esos creo que son los pagos que se tendrían que dar por mes y la mueven y la y la ponen gratis y el precio de esta es obviamente es más como más bonita es más caro mira 13 mil no es mucha la diferencia 13 mil y los pagos pero aunque es más bonita les digo que me gusta más la otra por el espacio que no se va a desaprovechar puedes saber ahí les voy a enseñar en en otro vídeo por cuál nos vamos a decidir